¿Qué es el Bicentenario de la Declaración de la Independencia? ¿Qué es el Bicentenario de la Declaración de la Declaración de la Declaración de la Declaración de la Declaración? ¿Qué es el Bicentenario de la Declaración de la Declaración de la Declaración? ¿Qué es el Bicentenario de la Declaración de la Declaración de la Declaración de la Declaración de la Declaración? ¿Qué es el Bicentenario de la Declaración de la Declaración de la Declaración de la Declaración? puedan ser altamente competitivos. En eso hemos crecido y mucho en estos años, pero tenemos que hacer mucho más. Opinar desde afuera de la provincia para mí es una falta de respeto. Yo tengo una relación de respeto con Domingo, con el propio Cano también, los conozco desde hace mucho, está claro mi compromiso como peronista y como amigo de Juan Manzur para que podamos nosotros seguir adelante con este equipo. Es el pueblo el que debe validar o no las conductas. Este año había pensado en competir. La responsabilidad política me retuvo en Salta porque debía validar un proyecto político frente a una fuerte diferencia que había con el pasado de Salta que amenazaba con volver. Tomé la decisión de quedarme en Salta y me quedé en Salta. Pero tengan la certeza que yo voy a competir.